sino más bien invitarle a la ciudadanía a visitar los días sábados y domingos. Contamos en la oficina del Infocentro con la oficina tributaria. La misma que no tiene ningún costo, estamos brindando el servicio de asesoría tributaria en cualquier tema para emprendimientos, para los pequeños negocios, para las personas de la tercera edad que puedan recuperar su IVA. Estamos con esta oficina brindando como apoyo a la ciudadanía, a las personas con discapacidad. Y próximamente ya esperemos que para septiembre, que regresa la Universidad de Cuenca, de vacaciones ya, podemos funcionar con una oficina CESEM. La oficina CESEM comprende en todas las áreas que son de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Ya que tenemos el convenio marco con ellos, entonces ellos nos ofrecen este servicio. La oficina CESEM consta de marketing, consta de publicidad, de proyectos, de elaboración de proyectos, ver la sostenibilidad, sustentabilidad de los proyectos, contabilidad, ayudarles en las pequeñas empresas, pequeños microemprendimientos, negocios, ayudarles a hacer todos sus estados financieros y también lo que seguiremos contando con la asesoría tributaria. De los sábados y domingos, los sábados y domingos está la oficina tributaria de 9 de la mañana a 2 de la tarde, funcionando acá en la oficina del Infocentro. Como le digo, todas las personas tienen acceso, sean que tienen sus negocios, sus microemprendimientos, sea una persona natural, una persona que simplemente a lo mejor sacó el RUG y no lo ha cancelado, no lo ha suspendido por desconocimiento, puede acercarse acá sin necesidad de irse al SREI, verán la manera las compañeras de cómo ayudarle.